La historia de Ademir y Yesenia comienza así. No, no podía, pues tenía poliquistes, estos poliquistes se desarrollaron en miomas, esto es carácter hereditario, puesto que mi madre también sufrió de miomatosis y allá les trajeron el útero. Entonces, pues me sentía triste, porque aparte de tener la miomatosis y de no poder tener hijos, pues uno siente repercusiones en el cuerpo, vivía con molestias, con dolores y empecé a recibir un tratamiento. Pero hubo un médico que me dijo que yo sí podía quedar embarazada siempre y cuando fuera justiosa con los medicamentos. Y sí, me empecé a tomar los medicamentos y me empecé a sentir extraña, el cuerpo extraño. Y yo, ¿será que estoy embarazada? Pero no lo creíamos porque ya habíamos intentado y no se daba. Y sí, salió positivo. Y luego fue otra prueba de embarazo, volvió a salir positivo y nos hicimos la de sangre y salió positivo. Y ya tenía más del mes. Entonces, es nuestra primera hija y es un milagro. Pronto abrazarán a su pequeña y quieren que sean más los padres los que tengan la dicha de amar incondicionalmente, como ellos lo están haciendo desde el vientre. Es una bendición, es algo que le pedimos mucho a Dios que nos pudiera bendecir de esa misma manera. Nosotros estamos más agradecidos con el Señor. Es una bendición también apoyar a nuestra concejal Kelly Ortiz en algo tan importante como es la defensa de la niñez, la defensa de los niños, ¿sí? Es algo que Dios nos regala y no podemos nosotros acabarlos con aquellas decisiones. Que no se apague la vida y menos por el miedo que embarga a las mujeres. Podemos seguir salvando a estos pequeños que ahora crecen, pero en el vientre de mamá.